Si pides paz en este abismo Dame un abrazo en la batalla Si pides algo hazlo tú mismo Vete y derriba esa muralla Si pides algo a lo que fuiste Si pides cambio dame una revolución Si pides las respuestas muéstralos tú el camino Y sé tú el verbo que escondió la voz Da lo que pides Da lo que quieres para ti Da lo que pides Da lo que esperas de otros para ti Frente a lo falso sé tú mismo Y sobre la mentira pon siempre la verdad Si pides lo perfecto Date un vistazo primero Si pides siempre a cambio entrega una vez más Da lo que pides Da lo que quieres para ti Da lo que quieres para ti Da lo que puedes Da lo que quieres para ti Da lo que puedes Da lo que quieres para ti Da lo que quieres para ti Si pides luz en este abismo Sé tú la luz a donde vayas Gracias por ver el video